Como cada año ha llegado el mes de noviembre, la parroquia criptanense se viste de gala para celebrar un nuevo acontecimiento ligado a la joven iglesia. El pasado domingo, cerca de un centenar de jóvenes a punto de cumplir la mayoría de edad, recibían el sacramento de la confirmación de manos del vicario de la diócesis de Ciudad Real, don Miguel Esparza. Un día festivo que la comunidad criptanense quiso compartir junto a los confirmandos y sus familias, llenando el templo parroquial y participando de la alegría de los protagonistas y de sus catequistas, que tras tres años de preparación veían cumplida su misión. Una misión que según Esparza no finaliza con la confirmación, sino que el sacramento recibido les tiene que llevar a implicarse más activamente en la labor parroquial, para dar clara muestra de la fuerza del espíritu. En definitiva, un día grande con el que se incorporan fuerzas jóvenes a los distintos grupos que componen la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.